En esta charla participativa se profundizó entre los docentes sobre las tradiciones de cada departamento, lo que fortalece la identidad nicaragüense entre quienes transmiten conocimientos en todos los niveles. Las tradiciones están en nuestro ser y son las que nos representan lo que somos nosotros. En cualquier parte del mundo que lleguemos, nosotros llevamos nuestra tradición. En estos últimos días, ustedes saben, se ha celebrado con mucho amor la purísima y la gritaría es una tradición. Otras tradiciones que serían abordadas con los docentes serían, por ejemplo, la forma en que Nicaragua conmemora el Día de los Muertos y curiosidades del goguense Patrimonio de la Humanidad. El Ministerio de Educación de nuestro gobierno prepara a nuestros maestros de cara al próximo curso lectivo 2020. Saber sobre nuestra arte y cultura, saber sobre nuestras tradiciones, las tradiciones que tiene cada pueblo, cada departamento, es importantísimo para nosotros, para nuestros estudiantes. La idea es continuar realizando talleres de arte y cultura con los docentes, con el fin de fortalecer el conocimiento que se transmite a los estudiantes. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.